y yo 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 buenos días buenas tardes buenas noches espero que mi año mañana todo el mundo esté bien que ya tú sabes yo aquí disfrutando la buena ama puertorriqueña yo la buena comida puertorriqueña yo con arroz el amarito que sean ahí los tostones yo seguimos para estar con abucato brócoli y la chuleta los rips carnecita ya tú sabes yo se me cuida miente bendiciones a todos